Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy Quiero compartirles a ustedes esta página de Linktree Donde van a poder encontrar todos los accesos a las diferentes redes sociales En las que posteo información como Cryptonomy Bienvenidos para que puedan seguirme a través de ellas Y seguir haciendo que esta comunidad pueda seguir creciendo Este video va a ser muy corto La idea es simplemente contarles el resumen de los resultados O mostrarles el resumen de los resultados obtenidos De la operación del Arbibot en el mes de junio de 2023 Para esto yo utilicé tres escaners Que acumularan BTC Uno en Bitcoin Perdón, que acumularan Bitcoin Uno en Binance, otro en OKEx y otro en KuCoin Y hace como alrededor de una semana más o menos Ya lo vamos a ver Cree escaners para acumular Tether Para ver si había alguna mejora Y estos son los resultados Les dejo las evidencias de los archivos descargados directamente de la plataforma Como lo han mostrado en las diferentes ocasiones El proceso es entrar acá Entrar en el Activity History Y descargar el total de operaciones Para que ustedes las puedan analizar Puedan hacer los números Ver los resultados Este es el archivo que se exporta Así tal cual como ustedes lo están viendo Yo exporté estos archivos de esta manera Para que ustedes los puedan tener en acceso Lo que hice fue unificarlos en un solo archivo De esta manera nos queda mucho más fácil leer la información Como está aquí Tengo todos los resultados de acumulación de Bitcoin Tanto en OKEx, KuCoin, como lo estamos viendo acá Y Binance Y los ordené de mayor a menor Como está este filtro activo El resultado total De lo obtenido por el bot Durante el mes de junio En los tres exchanges Es de 0.3034951 Que eso en un equivalente a lo que está en este momento El BTC serían 10 dólares con 67 centavos 0.00034951 10 dólares con 67 centavos Y acumulando Tether OKEx no cerró ninguna operación Entonces por eso solo está aquí Binance Y dos operaciones de KuCoin Esto produjo Este quedó mal Este cálculo Porque debería ser sumatoria Produjo dos dólares con 60 centavos Entonces eso nos daría un total de más o menos 13 dólares Obtenidos Si aquí tenemos 10.67 Si casi 13 dólares 13 dólares 13 dólares obtenidos con el Arbibot Esto es Muy rápido lo que quería contarles Mostrándoles las evidencias Les dejo los Los archivos exportados al Excel directamente En el canal de Telegram Para los que quieran descargarlos y analizarlos Van a encontrar algo así Va a estar el archivo completo .cbs O archivo de texto Para que los puedan descargar Los puedan analizar Puedan hacer sus números Y ver los resultados Porque realmente lo que importa aquí Son los resultados A pesar de tener un mercado tan complicado Tener algo De resultados Pues hace ver que Que es un bot Que por lo menos Está produciendo algo Ahora lo que hay que analizar es Si lo que está produciendo Por lo menos permite cubrir los costos fijos Como lo es tener un VPS Yo en este momento Lo estoy corriendo En el VPS de Hostinger Porque ya lo tenía pago Dejé de pagarlo en Vult Porque salía Más costoso al VPS Que lo que estaba produciendo el Arbibot Entonces Les dejo las evidencias Para que cada uno de ustedes Haga sus números Mire si les interesa o no Recuerden que este bot Se puede correr también desde casa Entonces Para los que lo quieran revisar Ahí está la información A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos